hola amigos bienvenidos a mi canal hoy otra vez tenemos siete y media so friends again today we have seven and half siete y media so let's see how is the life today entonces amigos lo que sabemos que vale un euro y podemos ganar máximo es siete mil quinientos no más si toca primer premio sólo siete mil quinientos entonces vamos vemos que sale en banco y que sale nosotros cartas y siempre hay que salir aquí mayor que hay aquí sale 6 tiene que salir seis y media vale y después llevamos premios so friends here always we should have here more than this card because here this is a bank and this is our card so let's see always win the bank let's see if this time vive entonces amigos vamos y vemos y si hoy pierde el banco no nosotros vamos empezamos con este primero hoy voy a rascar mi carta y después de banco salió dos y otro media amigos antes de que acabó el vídeo quiero decir no os olvidéis de dar un like compartir mi vídeo y suscribir mi canal si les gusta así si gusta ver vídeos más rápido no olvidar ver mi shorts vídeo que tengo en la lista se llama a mi canal ahí lista se llama shorts boleto vale entonces amigos ya salió ahí dos y media y vamos vemos aquí cuánto salió tres y media tres y media creo que eso nos ha tocado porque tres y media no dar premio no lo creo vamos vemos cuánto de premio 30 euros no lo creo que me sale 30 euros porque tres y media como me puede dar premio porque si aquí sale uno y media si me dar 30 euros si no nada de premio vale entonces vamos vemos aquí cuánto sale 7 y media no salió 3 y media entonces significa si aquí sale media no hay premio no sale media seguro sale más y aquí salió 7 y aquí salió 7 y aquí 3 y media entonces eso también está perdió so friends again we lose the decision again it's a loser only one euro so not a problem it's just for fun just for time pass I can say one euro is not bad so friends let's see in our next video entonces amigo vamos vemos en el próximo video si hay más suerte o sea lo que sea vamos vemos que suerte llevamos porque ya estoy ya no veo nada no veo nada ni buena ni bala entonces vamos vemos próximo que suerte tenemos adiós bye chao